Música 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 empezamos, seguimos continuamos con el Tikkun 30, dice así como el primer, después explicamos cuando el paso completo se puede decir los nombres de Dios no hay ningún problema, al revés, una mitzvah decirlo mientras estudia, si es completo si no también, el Arisal dice que se puede decir mientras estudia no hay problema, porque, como el también el también te dice, yo siempre, etc nosotros lo acordamos en mitad de paso que es Maxi para contar 70, etc ok, dale, está aquí puede decir de Jule también puede decir de Jule porque le lleme aquí le ponen el oquín para que no la gente no se acostumbre dice en ese mismo tiempo la Reina Superior quiere decir la Shejinah Superior quien es la Binah Lea ella baja a ella ¿a cuál ella baja? ¿a dónde ella? aquí a la Shejinah Inferior que es la Malchud Rahel Imeno para recibir a ella en la Mitzvah Rishonah la primera Mitzvah y muchas voces y muchos Shofarot Shofar y suben los dos al Rey y todos preguntan ¿quién es la que sube del Mitbar? ¿quién es la que está subiendo allá abajo del Mitbar? Mi es Memyut que es la Ima El Yonah es la madre que está en el superior ¿cuál es? la Binah Besot o La ¿quién es la que sube? Besot ¿cómo decimos? Besot a Torah Besot a Berahá ¿quién es? la Ima Superior y cuando sube arriba se hace una una silla se llama un trono para el Rey superior y en ella se abre Anohi ¿qué Anohi? la Shekinah inferior porque sube ¿a dónde? el Heshbon Kiseh ¿cuánto vale Kiseh? Kiseh vale Sameh 60 más 20 80 más 1 81 y cuando se unen los dos está dicho en ellos Anohi yo ¿verdad? yo Hashem tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto ¿verdad? 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 de mi yadza akarach akarach hanorach mahi nora de amudad amcaita mahi kidesh yedid mi beten beten deitemar be datzadik asher deihihimah ilaha kideshanu be amudad amcaita becivanu becadik al kach pikuda ufikuda becindahad ufikudah becadose hat mecudah ala mecudah deihih shekhinta mecudah adonai baram mairat ainaim becadose ashi yata deihuh mahase de fikuda deahki ukmohu marah matenitim gadol amcudah becudah memi shainu becudah becudah vamos aquí a aclarar un poquito de la bendición de la de las verajot dice así a lo que está insinuado en la palabra bereshit que es la ima que es la ima la binah verdad el entendimiento que ella es cuando eyye verdad eyye el keter que dice kideshanu becudah cuando kadosh barujuh nos santifica con su mitzvotah con su mitzvot como decimos el aberajah está bajando de eyye verdad estamos subiendo de la binah del entendimiento hacia arriba hacia la ese asher kidash kidesh yedit mi pete que el cual santificó el amigo el yedit el amigo de donde desde la desde el vientre que es el vientre que dice en él mi pete mi yatza kara del del vientre que salió el kara que quiere decir kara kara puede ser dos cosas o muy frío verdad congelado o también puede ser que está calvo a kera hanorah pero aquí que se refiere al hielo al hielo muy fuerte que quiere decir que es muy fuerte samuta emsa muy fuerte quiere decir es la parte media ahí sale la bendición por ahí sale quiere decir santificada el amigo mi pete desde las entrañas y el pete está en la parte del torso de la persona más abajo verdad en la la barriga el vientre entonces sale del vientre que está dicho en él es el tzaddik quien es el vientre del árbol de la vida el tzaddik que es lo que tú tienes que dar al renacer el tzaddik las acciones del tzaddik es el fruto de todo lo que hace la persona que está en el vientre como cuando la mujer da luz porque es la ima yona la que se conecta con la madre superiora que es quien la ima yona que es la binah entonces kiteshanu cuando decimos kiteshanu que lo santificó la verajá estamos yendo por el amuta emsa quiere decir ¿por qué? por el estallo principal por el centro kiteshanu cuando nos encomendó que es el tzaddik porque el tzaddik siempre se anula la voluntad de Hashem el tzaddik no tiene cuentas apartes el tzaddik dice Hashem lo mandó así yo lo hago no tengo por qué pensar en otra cosa ni actuar de manera diferente akara mitzvah y mitzvah por eso es el que está ordenado y hay aquel que lo hace hay el que tiene la mitzvah tiene que cumplir la mitzvah por orden y hay esa persona que la hace ¿cómo se llama ese que está ordenado a hacer una mitzvah? tiene la shejina con él ya la shejina está destinada a estar con él porque dice decimos todos los shabbat ¿verdad? ¿verdad? en la david después de yoshev de de ranenut tzaddikim en la david ¿verdad? dice aquí mitzvah la mitzvah la mitzvah está con él por lo tanto establecieron los jajamín de la mishnah mayor es el mérito mayor está la shejina porque está ordenado hacerlo y lo hace que quien que no está ordenado hacerlo y lo hace ¿verdad? lo que está ordenado hacerlo no yo lo hago la mitzvah porque me gusta mi papá me enseñó así porque x razón personal no es lo mismo que yo estoy ordenado hacerlo que parezca menos altruista yo estoy menos ordenado hacerlo y la hago tengo más mérito que quien no está ordenado hacerlo y la hace no no está ordenado pero la hizo mira que honor está ordenado hacerlo es porque estás tú anulando todos tus pensamientos y todas tus voluntades toda la voluntad propia de la persona la está sometiendo a la voluntad y eso es santísimo y ahí tú te iluminas cuando estás iluminando yo creo a mí me gusta a mí me parece ya está yéndote por las ramas que no es la Torah a ti te parece te parece a ti pero tú vas a correr con las consecuencias de lo que a ti te parece que santí que hace lo que dice Hashem y más nada no tiene no tiene no tiene Mahashavot propia es un automata aunque suene feo en este mundo tan que la gente la libertad pero vemos cómo está el mundo vemos cómo está el mundo y la consecuencia la vemos porque todo el mundo quiere hacer lo que le parece vamos a al shahintat ata'ah dehi peter kol rekhem peti khu de rekhem dehi hur ramah piquudim hi mitzvot adonai vechol avr veavr de malka hi mitzvah veot asher kideshanu bisitra de haba veimma hadahudikdim vayomer elokim yehor vayor vayomer misitra de haba dihujod y misitra dehi madihi ahey hatamira vechad avaya asiyata de tarva yu yehi or y además el que está ordenado es amuta emsa se considera un santi porque está por amuta emsa por la parte central de la sefirot del árbol de la vida va por el camino central de la misericordia de la torah y el está ordenado por la johmah por el lado del papá que us el rosh verdad rosh voltamos la palabra rosh que te da asher mitzat ahima porque la ima está el papá está en el lado derecho la ima está en el lado la mamá está en el lado izquierdo el reflejo del derecho al izquierdo se voltea la palabra verdad como él un espejo y de rosh me da asher que es el asher de cabeza que él puso en la cabeza donde está la neshama y él puso como prioridad como cabeza el cumplir la voluntad las dos cosas de rosh y se va a reflejar en la ima en el entendimiento como asher asher que quiere decir que va a tener un ishur va a tener un permiso para el olam abba ya se gana el olam abba y así el saddik está ordenado y hace de los dos del abba y de ima como fue cuando le dijo abba y ima le dijeron al saddik que le dijeron a yaacob a vin le dijeron que le dijeron vete antes que te mate el sab casi trajara el mal instinto que te mate donde vas a ir a buscar una esposa a eso ok la mitra mitzvah es buscar una esposa cumplir piriyah eriviyah como debe ser entonces lo mando a donde a la a vete a paden a adam donde la van verdad y ahí va a buscar no que no tengo parnazah no que gorda que flaca no preguntaron nada eso cumple la mitzvah del saddik te va a ir bien eso todo nada hoy en día te dijeron veinte mil cosas por qué por qué por qué por qué porque no hay no hay no hay jokmah y vina primero cumple la voluntad del saddik y se va a pasar eso no es nada mi penesene va por lo tanto fue dicho al shenehem a los dos ayer kit de shano ayer kit de shano ayer viene por los dos por jokmah y por binah que volteado o derecho te da rosh o ayer y después te da kit de shano que es que no santificaste porque si la ama y la ima te mandan hacer la mitzvah ya está y tú lo haces el shem shama entonces kit de shano está santificado está separado de que tiene éxito esa misión está separada para tener éxito no la revuelva con otra cosa ima kit de shano la mamá nos santifica veaba tzivano y el papá nos ordena ¿verdad? al mi sobre quien sobre quien kit de shano y sobre quien tzivano sobre quien sobre quien al shejina taktuna sobre la shejina inferior que es alef la letra alef la letra tal la letra yot que es peter col regem upa que es peter col regem el asno ¿no? el asno que sale primogénito de la matriz la mitzvah de peter col regem la shejina peter col regem ¿cómo es la honra tener que con eso? que tú estás sometiendo la parte jamor es homer material vamos a ir por este lado hay muchos lados por verla pero vamos a ir por el lado más común no más común pero el lado más pashut para entenderlo de nuestra vida la matriz el peter col regem es jamor jamor como adina ¿verdad? es homer homer es material materialismo tú estás peter col regem el jamor que sale de toda matriz quiere decir que tú sales de lo material de lo material correcto o sea lo material llevarlo a santificarlo que es a la terumah también la visión de todo judío y de todo el judaísmo es santificar elevar lo material o lo espiritual se pone un tefilí son cajas de 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 cuero el talit es una tela y lo que estás haciendo es elevando tú vas a comer algo lo que estamos estudiando es la verajá estamos elevando del mundo ah pero yo compré la manzana en la frutería me pertenece está bien tiene pertenencia material más no espiritual está robando de los cielos para no robar de los cielos tiene que decir te agradezco permíteme etcétera como quiera poner la cabana voy a utilizar voy a utilizar los tefilí yo los compré son míos uno no tiene nada todo lo que tiene como se dice tomarán de los míos dice la gente que se pelea la gente que se pelea por esto es mío fueron dos judíos a pelearse que la tierra es mía que la tierra es tuya que la tierra es mía fueron al jajam jajam fue y se vengan mañana tengo que ver como aclarar al jajam como no fueron al día siguiente se reunieron fueron juntos vamos juntos a la tierra cual es la tierra que están discutiendo esta mía jajam se agacha pone la el oído sobre la tierra y los otros este rabino se volvió loco que está haciendo ahí y se queda tiempo ahí le contesta la tierra y está ahí se levanta jajam y dice bueno rabino ya tengo el veredicto vamos a sentarnos miren ¿sabe qué? la tierra me dijo que ustedes dos les pertenecen a él que 120 años ustedes van a ir para allá que están peleando que es tuya que es mía ¿verdad o no? es verdad la gente pelea por cosas no está aquí un prostor en un pasillo 120 años no se va y listo el dinero que dejaste o tus hijos o el gobierno o el cuñado o el shahoy que sea se nos va a ayudar uno no sabe para quién trabaja lo que uno sí sabe es cuando se da acá y mismo va a hacer Tobir eso no sabe dónde va ¿verdad? es el huyot que está en el asher es el rosh y el asher que está en el ishur para los lamas petijat a rejem cuando se abre la matriz que es la ma que es el rejem si yo volteo la palabra rejem me da ramah ¿cuánto es ramah? son 248 que son los 248 miembros del cuerpo debo someter los 248 partes del cuerpo al servicio de la shejina eso que me está diciendo eso es el amizfah de Peter Colrej la jamor que es el homer debo someterlo ¿a qué? todo mi cuerpo que es 248 partes las tengo que someterlos a la voluntad de la neshama vamos a hacer un pequeño paréntesis duplicamos arriba las clases de kashrut vamos a ver otra vez tenemos esto se llama esto se llama cuerpo esto se llama alma lo imposible del mundo es unir lo máximo el materialismo que es el cuerpo que es pura materia quiere comer dormir jugar sexo etc con el lo máximo que es si nosotros no hay definición para neshama ¿qué es la neshama? parte de Dios ¿cómo lo sabemos? ¿cómo se escribe neshama? en medio de la palabra neshama ¿qué le trae? shim nun shim men perdón shim men es shem el shem de Akash Baruch está dentro el extremo son nun que es Kedushah que es lo que estamos hablando ahora y la hey es la shejina que es lo que estamos hablando ahora también entonces es la parte más espiritual que hay ¿cómo puedo unir el cuerpo que es lo más material al alma? Kedush Baruch hizo una patente él creó el Ruach primero el Ruach es el espíritu el aliento de la persona no hay un Ruach como meteorológico el ¿cómo se llama? el viento es un espíritu que es el aliento de la persona ¿para qué? para conciliar entre lo material y lo espiritual pero es muy espiritual todavía pero es menos que la Neshama da los pulmones en el corazón en el corazón ahora ¿qué tenemos que hacer? con eso nosotros hablamos expresamos lo que quiere la Neshama ahora ¿qué pasa? entonces aquí tiene esto la Neshama y aquí tiene el cuerpo hay mientras tanto un eslabón que está aquí el Ruach ahora todavía el Ruach para unirse al cuerpo no se puede unir directamente porque es muy espiritual entonces hizo otra cosa que se llama Nesh que está más pegado entonces lo unió aquí Nesh para pegarlo al cuerpo entonces hace dos cadenas intermedias para poder hacer entonces el Nesh es más a pegar al cuerpo pero tiene parte espiritual el Nesh sufre como el cuerpo el Nesh sufre tiene hambre el Nesh le da sueño el Nesh es la sangre yo quiero saber cómo está la persona y uso el Nesh ahora cómo te dice la Torah Nesh un Nesh que pecó quiere decir que el Nesh es el que peca y de ahí salen las enfermedades con el Nesh cuando peca ahora el Nesh dice que dice que dice también que la persona que la sangre es el Nesh no dice que es el cuerpo dice que es el Nesh entonces no comerás la sangre animal para no adquirir las cualidades del animal te va puedes unirte a que tu cuerpo puede ser parte de un animalado te vas a comportar por eso hay tantos delincuentes y hay tantas personas que piensan como no saben donde tienen el derecho a la izquierda no saben porque porque comen sangre y todas esas cosas estas agarrando las cualidades y tu quieres que la persona reflexione no que vamos a conversar que va a conversar con el como entender algo espiritual y se esta comiendo sangre nunca va a entender el niño tiene que depurar su cuerpo porque uno es lo que come que pasa uno lo que come pasa mitosis meiosis en el cuerpo diferenciación de las células todo eso entonces la uña que yo tengo ahora no nací verdad con ella pero se hizo de lo que yo comí que es caché igual el corazón de ahora yo no nací con el corazón que tengo ahora se fue degradando las células muertas y todo igual que la piel cuando yo amanezco tengo mi otra piel por eso me baño voy al micro en la mañana algo porque porque no es la misma piel antes de ir a rezar voy a ir así con la piel y todas células muertas y todo uno tiene que buscar la manera de bañarse ya va te bañas ¿por qué? por esa misma razón entonces uno es lo que come entonces si vas a comer nefesh del animal estamos mal ya como judíos ya está mal necesita hacer una depuración primero cachut pero cuando vinieron mucha gente a Venezuela la mayoría de la gente trabajaba en Shabbat pero cuidaron algo que la mayoría de la gente cuidó el caché eso los ayudó después de hacer trishuvan porque el cuerpo está formado por caché pero si no hubieran comido hubieran abandonado el cachrut porque trabajan en Shabbat antes de no hubieran tenido capacidad de hacer trishuvan ni poder estudiar para hacer trishuvan ¿por qué? porque está ya no tiene no tiene los instrumentos adentro para así ¿ah? para el cuerpo es más importante el caché por eso es que el caché el Shabbat es más espiritual el Shabbat digamos el Shabbat es más espiritual pero el caché es más espiritual el cuerpo pero si tienes el cuerpo bien hecho hay un momento que vas a reflexionar tienes la capacidad de reflexionar pero si tú vas a hacer trishuvan a una parte que es tamé como es terefa muy difícil no vas a entender nada no vas a entender como es que quieras no hay que entender por entender como una materia si no vas a estudiar sino entender que tú que tú Neshama va a estar ahí sufriendo y va a estar desconectada porque el cuerpo está demasiado demasiado el Nefesh no ayuda el Nefesh no ayuda para hacer la colección con Rúa pero puede hacer trishuvan claro pero va a ser más difícil mucho más difícil y siempre va a quedarle más las cosas negativas siempre le va a quedar más los ejemplos del Rabino Urizoa porque yo lo escucho si ya veo el Taburizoa el Tabamnon Hitzra también el Tabamnon Hitzra también también está ah si verdad si pero no llegó al nivel del otro no el otro no pero si son amigos los dos está bien pero ahora pero si hay que proponerse no punto no es que ya hoy si mañana me parece ya no es el sardín me parece ya no es el sardín ya es político que es Mitzvah Tashem en cada la Ramah verdad Rejem volteando la Ramah 248 que es la Mitzvah Tashem es igual número de palabras del Shema Israel en cada órgano y órgano del Rey que es el Rey Melech que es Melech Meme Moach cerebro Lamed es Lev corazón Ruach el espíritu y el Meme cerebro el la Nishamah y Jav es Kavet el hígado que es el Nefesh son los tres eslabones para unirse con el cuerpo porque la parte la parte de la Nishamah directa no se puede unir necesita necesita eslabones y así dice Asher Kiteshano decimos la Berajah es el lado de la Asher Kiteshano es del lado de la Jofmah y de que sí de la sabiduría y del entendimiento Abba por eso está escrito y dijo el Okim que haya luz y hubo luz y dijo del parte de la Jofmah del parte de la Abba del parte de la sabiduría que es la Yot ¿verdad? la Yot es la Jofmah en el nombre de Hashem en letra Yot ¿verdad? Yehi Mitzat Aima ahora Yehi ¿verdad? y la otra que es el parte de la mamá que es cual la Bina el entendimiento la segunda letra el nombre de Hashem una dice y la otra actúa ¿verdad? entonces la acción de los dos me da la luz fue luz ¿por qué? porque la acción de las dos las dos juntas actuando como tienen que actuar me da la luz ¿verdad? Ale Habib lee Veot Veot Asher Al Shem Beosh Rikish Un Ibanot Asher Otsedih Amher Nisvayim Vechi Ebeti Hube Asher De Malka Veot Le Malka Leap Paca Le Beas Asher Ide Le Malka Lesham Bech Ha Gar Me Asher Otsedih Amher Nisraim Kama Zim Nisraim Y además Asher 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 La palabra Asher Que dijimos Que es Un También Asher Tiene dos Cosas Asher Es que Te es Dichoso Quiere decir Que tiene De felicidad Y también Asher Que tiene Un Ishur Tiene Un Permiso Para Olam Mapa Por eso Está Por eso Es dichoso Porque tiene Un permiso Para Mapa Esa es la Dicha ¿Cuál es la Dicha De la Persona? Unirse A Kadosh Baruj No hay otra Dicha Además Son Alegrías Alegrías Son cosas Externas Depende De un Estímulo Externo Y no Pasa Más De ese Momento Por una Hora Por dos A Alegría Pasó ¿Verdad? El animal También Se alegra Viene El Amo El Perrito Mueve La Cola Los Saluda Y después Ya Internamente ¿Cuál es? La Felicidad La Felicidad Es interna De tú Estar Conectado Todo el Tiempo A Kadosh Baruj Eso Es Constante Y En el Judá Es Conocer Significa Ser Ha Ha Significa Constancia Uno Llega A saber Las Cosas Por Constancia No Porque Hay Un Día Una Subida De Pronto ¿Quién va a subir? ¿Quién se va a establecer en su lugar sagrado? Y hablamos que sagrado es Ima, ¿verdad? Escucho, sagrado es la mamá El entendimiento ¿Quién se va a establecer en el entendimiento? Aquel que permanece, ¿no? Que sube Ya subí, ya subí Puedes bajar Sube Y te queda ahí ¿Verdad? Permaneces ahí Como decía el Rey David Shifty Bebet Hashem Ol Yeme Hayah Todo el tiempo de mi vida Quiero estar en la casa de Hashem Eso es lo que yo quiero, maná ¿Por qué? Porque tenía ya la Tenía ya sabía Que esa es la felicidad Entonces Pues dice Hashem Beho Shri Y Sherun y Banot Eso es lo que fue Dijo Lea ¿Quién Lea? La Shejina Superior Y dice Beho Shri Con mi felicidad Soy dichosa Con mi dicha Porque Me dio Me hizo dichosa Con Banot Con hijas Porque tuvo a Entonces dice También Ayer Otsetihame Eres Bitzay Dichoso Porque te sacó De la tierra De Egipto Porque un esclavo Que está En la cárcel Del rey Y le prometió El rey A sacarlo De la cárcel Tiene Por supuesto Que cuando el rey Lo sacó Tiene que Alabarlo Que lo sacó De la tierra De Egipto Muchas veces Si no Como es Cincuenta veces Cincuenta veces Está recordado En la Torah La salida De Egipto Cincuenta veces Igual que los Cincuenta niveles De que caímos Cuarenta y nueve niveles Para salir Entonces Cada nivel Agradecimos Uno Por uno No es un agradecimiento General Sino por cada detalle Tiene que Su majestad Es un protocolo O al rey No se trata Igual que una persona Normal Hay que hacer Un protocolo Para ser Reconocido De que lugar Nos sacó Del exilio Sacó De los más Cuarenta y nueve Niveles De tu más De impureza Los más bajos ¿Cuál es el nivel Número cincuenta? Apicorso Apicorso Negar la existencia De Dios Hacer Lo que me place Es eso Que dice A mí Eso no es Moderno Y eso no es así Yo hago lo que me place Es el nivel Apicorso Y eso no es así Lo que me gusta No es así Vechat 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 Nachatad Ligabayhu Nachatad Vemifraglom Vechamá Kaling Vubrakim Adarhu Dekhtim Vahí Vyom Vahí 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 Y cuando bajó a ellas Para rescatarlos a ellos con muchas voces y con muchos relámpagos Por eso está escrito Y ocurrió y fue en el día tercero Cuando era el día Y habían voces y relámpagos de días Y sobre eso fue dicho Y todo el pueblo veían las voces La palabra et Es la shejina tahtona Es la shejina inferior Porque Aleph es Eheye Y Tavetif Eret Aleph es Keter y Tavetif Eret Que estaba subiendo con toda la voz y voz Con siete voces Y ahí estaba Salía una voz de los cielos De cada una de estas siete voces Que era él Se eran pin ¿verdad? Las siete voces que estaban viendo De las siete sefirot Que eran bondad Rigor Esplendor Belleza Victoria Esplendor Y Tavetif Fundamento Dice La voz de las palabras Ustedes están escuchando Esas siete palabras Esa es la voz superior Que está incluida En las tres voces superiores Que son las tres sefirot superiores Que son Jokmah Binah Idad Inteligencia Comprensión Entendimiento Y comprensión Y sobre la Ima El Yonah Sobre la madre superior Que es la Binah El entendimiento Está dicho Utmunah Eint Hemro Im Ni hubiste ninguna Foto ahí Ninguna figura Ninguna imagen Zulatikol Solamente viste La voz Cuanto vale Vos Kol Kuf vale Cien Baf Vale Seis Y Lamed Vale Ciento treinta y seis Uno más tres Cuatro Cuatro más seis Diez Diez La diez sefirot Lo alenu Cuando aparece en la Torah Kol Sin Baf Es la citrajara No hay conexión Y cuánto vale Ciento treinta Ciento treinta Ahí que no hay conexión Ahora Pero Salía un voz De los cielos Que sobre ella está Dicho Vejola Am Rojime Takolot Y todo el pueblo Veían las voces Veet 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 Por supuesto que veet Como usted ha dicho En ella Y ninguna imagen Ninguna foto Ningún retrato De Hashem Ustedes observaron Las voces Las voces son Del lado De la muta Emsa De la parte central Del tronco central Del árbol de la vida Es la voz Del shofar Séptimo Séptimo shofar De la madre superior Que es la Bina Y abajo Hay shishakolot ¿Cuáles son abajo Los shishakolot? El zeerampim Que el zeerampim Bondad Uno Rigor Dos Después que viene Belleza Tres Esplandor Que es La estudia La Torah No Victoria Que estudia La Torah Tres Esplandor Que es Ot Que es La tefilah Cuatro Cinco Y La sexta Que es La presencia El saddik El yesot El fundamento El cuidar El prit milah Que es la sexta Lo dejamos hasta aquí Hasta mañana Besat Hashem Baruch Hashem Le holam Amén Ve Amén